Cinco semáforos para personas con discapacidad entraron en funcionamiento en la ciudad de Yopal. Estos están ubicados en vías estratégicas de alto flujo vehicular. Debido al paso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad que transitan por vías principales en la capital de Casanare, la administración principal instala los semáforos especiales para ser empleados por estas personas. Excelente estos nuevos semáforos, las ayudas auditivas creo que para las personas inviables es espectacular. Creo que están pensando mucho en la instrucción de las demás personas. Que sigan con estos cambios que para mí son geniales. Los semáforos se encuentran ubicados en las intersecciones de la calle 9 con 21, la calle 10 con 22, la calle 13 con 22, la calle 16 con 21, calle 15 con 20 y se encuentran debidamente sincronizados con la red de semáforos de toda la ciudad. Para mí es una opción muy buena para la ciudad y para la gente que intentamos respetar eso. Pero hay mucha personal que nos respeta. Estas señales de tránsito disponen de parlantes que orientan a quienes tienen alguna discapacidad visual e indica un par y un siga. Además de rapas para seguridad de los peatones, dispositivos de conteo además cuentan con electricidad mixta solar y convencional, lo que les permita su funcionamiento durante todo el día. Se ha respetado mucho el peatón. Hay dos semáforos que tienen sistema para personas discapacitadas y en estos días los semáforos han trabajado en perfectas condiciones. La ciudadanía en general está muy satisfecha con el cambio de semaforización porque además permite orden vial en cada uno de los puntos donde están instalados. La administración municipal presentó que el funcionamiento adecuado de estos sistemas de semaforización depende de la cultura y el buen comportamiento vial de los ciudadanos de la ciudad de Yopal. Desde Yopal, Cazanare, informó a Tierra Pirajal para Enlace 3.